Ya puedes visitar 90gol.com para más noticias. El Manchester City quedó eliminado en la primera ronda de la EFL Cup al perder 1-0 ante el Newcastle, a pesar de tener a Haaland en el banquillo sin jugar. El gol de la victoria lo marcó Alexander Isaac. Esta derrota significa que el City no podrá ganar la Copa de la Liga por segundo año consecutivo, después de ganarla en cuatro ocasiones seguidas entre 2018 y 2021. El Newcastle, que busca romper una sequía de títulos de más de 50 años, aprovechó la oportunidad y eliminó al equipo de Pep Guardiola. Con esta derrota, el City no podrá lograr el cuarteto doméstico, un honor que ningún equipo ha conseguido en la historia de Inglaterra. El entrenador del PSG, Luis Enrique, enfrenta un duro golpe, ya que Nuno Méndez estará fuera de juego durante al menos cuatro meses debido a una lesión confirmada y requerirá cirugía. El lateral izquierdo titular del equipo no ha podido jugar en la temporada actual debido a problemas musculares que no han mejorado en un mes. Además, Kylian Mbappé también está lesionado con un esguince de tobillo izquierdo. El PSG sufre la baja de dos jugadores importantes, con Méndez fuera hasta 2024 debido a su lesión. Mientras Sergio Ramos debutaba en la Champions League, un inesperado asalto ocurrió en su hogar en Sevilla. El incidente se produjo cuando el veterano defensor de 37 años y su pareja, Pilar Rubio, no se encontraban en la residencia. En ese momento, solo estaban presentes los cuatro niños y sus cuidadoras. Afortunadamente, los ladrones actuaron sin recurrir a la violencia y no causaron daño alguno a las personas presentes en la casa. Sin embargo, se llevaron consigo una colección de valiosos relojes de lujo, joyas de gran valor, ropa de prestigiosas marcas y una cantidad no especificada de dinero en efectivo. Este desafortunado suceso ha dejado a la familia Ramos conmocionada y preocupada por la seguridad de su hogar. Gareth Bale, el exjugador galés del Real Madrid, se convirtió en el centro de atención en el partido de las estrellas de golf, donde se anunció su participación en la Ryder Cup. Este anuncio agregó un toque de emoción al evento, que también contó con la presencia del tenista serbio Novak Djokovic, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz y la leyenda del fútbol ucraniano Andriy Shevchenko. La participación de Bale en la Ryder Cup promete ser un atractivo adicional para los aficionados al golf y el deporte en general, mostrando una vez más la versatilidad de este talentoso atleta más allá del fútbol. En una conferencia de prensa después de la victoria por 2-0 sobre las palmas, Carlo Ancelotti explicó que Jude Bellingham no jugó en el partido debido a que el jugador le dijo que estaba cansado. Ancelotti prefirió darle descanso, junto con Modric, para evitar problemas. El entrenador expresó preocupación por el rendimiento de su equipo al final de la segunda parte, donde vio a sus jugadores perder ritmo y control del partido, defendiendo bajo y con poca intensidad. A pesar de esto, elogió la actitud inicial de sus jugadores, destacando su presión alta y la recuperación de balones, aunque mencionó que les faltó acierto en la primera parte y energía en la segunda debido al desgaste de los partidos anteriores. Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, alcanzó un hito al lograr su centésima victoria en la primera división española en su partido número 154 en esta categoría. Se convirtió así en el noveno brasileño en el siglo XXI en lograr esta marca. Vinicius ha conseguido estas 100 victorias en solo 154 partidos, lo que demuestra su impacto desde su llegada al equipo. En sus cinco temporadas con el Real Madrid, Vinicius ha ganado 100 partidos, empatado 30 y perdido solo 24, lo que significa que ha obtenido los tres puntos en el 64. 9% de las ocasiones en las que ha participado en un partido de la primera división española. Esto destaca su contribución al éxito del equipo en la élite del fútbol español. El Olympique de Marsella ha nombrado a Gennaro Gattuso como su nuevo entrenador, reemplazando a Marcelino García Toral. Gattuso, quien previamente entrenó al Valencia, se une al club francés hasta el final de la temporada. Esta decisión se produce después de la salida de Marcelino debido a amenazas de ultras al presidente del club. Gattuso asume el desafío de llevar al equipo a la clasificación para la Liga de Campeones. Su nombramiento fue anunciado en las redes sociales del club y se espera que trabaje estrechamente con el director deportivo, Pablo Rungoria, para cumplir con los objetivos establecidos por el club. Gracias por ver el video.